información red y que se le funciones miren qué dice ahí no fall con detectado mire pues por eso es muy importante mire usted cero luces siempre es importante ver cómo van los cables la posición en unos carros te pone equivocado la posición del cable van a reventar las bolsas ahí se van a meter a graves problemas no sólo van a dañar las bolsas lo que van a dañar también la computadora ahora vengan aquí síganme acá pero aquí el cliente está conmigo enfrente y él está viendo acá allá dice que no había señal al sensor de impacto de lo que hemos ubicado el sensor de impacto está ahí mira la parte izquierda del lado derecho a izquierdo si nos paramos de frente izquierdo bueno entonces qué es lo que pasó aquí que habían dejado cruzados los cables no le da cosa no le da escalofríos pensar que su carro le va a dejar equivocados los cables y que se le va a reventar las bolsas de aire o que le queda la luz encendida y si estamos aquí en las 50 10 gareta venezuela comunica del 240 354 889 si es bueno hay que resuelto el problema la computadora pongo la computadora y ahí no falco de los artistas ahí está perfecto